Muy buenos días a todos y todas, vamos a dar inicio a esta tercera conferencia del ciclo ¿Cómo hice mi investigación? Bienvenidos también sean todos y todas aquellas personas que nos siguen por el Facebook de Libis y por la plataforma Zoom. Le quiero hacer llegar un saludo especial a Rosana Barragán, a quien veo después de mucho tiempo y le agradezco estar acá en esta sala y brindarnos sus aportes en lo que significa el desarrollo de procesos de investigación. También un saludo cordial a Mario, quien es el promotor de esta iniciativa y que hoy estará en el papel de moderador a Lian Ali del Centro de Estudiantes, secretaria ejecutiva, con quien estamos llevando adelante esta iniciativa. Un saludo también a los miembros del equipo de Libis, que bajo la conducción de Nadia Gutiérrez hacen posible este evento y su transmisión. Quiero introducirlos a este evento, enfatizando que el objetivo de estas conferencias es compartir conocimientos vinculados a la praxis de la investigación social a partir de experiencias concretas de sociólogos y sociólogas, investigadoras e investigadores del área de ciencias sociales, que destacan por su importancia y trayectoria y por su contribución a la investigación social. Con la intención de exponer el trabajo investigativo realizado por los conferencistas, no tanto en términos de los resultados de las investigaciones, sino más bien del proceso desarrollado por los investigadores y las investigadoras. En ese sentido, nos interesa mostrar las vicisitudes y los vericuetos por las que los y las investigadoras transitan en la cotidianidad de su trabajo, para delimitar su objeto de estudio, para determinar su estrategia de investigación y seleccionar sus herramientas metodológicas para la realización del trabajo de campo, para sistematizar y analizar la información. El público privilegiado del ciclo son los estudiantes de seminario de fuentes y seminario de tesis, quienes están haciendo sus proyectos de tesis y elaborando sus propias tesis. Sin embargo, el ciclo de conferencias tiene un carácter abierto para estudiantes, docentes e investigadores de la UNSA y de otras regiones del país y de Latinoamérica. Sin más, voy a ceder la palabra a Lian Ali para que ella nos exprese las expectativas de la mirada estudiantil sobre esta iniciativa. Bien, muchas gracias Lik. Quiero empezar saludando al auditorio, a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Quiero hacerle un saludo muy especial a Rosana, que ha aceptado estar aquí hoy y que, bueno, ella es una investigadora muy reconocida en el medio y tenemos el privilegio de escucharla y es un lujo. Bueno, como ustedes ya saben, el ciclo de conferencias como hice mi investigación es una especie de trasbambalinas de los investigadores. En este espacio podemos escuchar reflexiones, aprendizajes, que muchas veces las investigaciones importantes y los investigadores imponentes no han alcanzado a poner en sus trabajos cuando se publican. Y precisamente esas lecciones, esos aprendizajes son pequeñas herramientas valiosas para quienes estamos empezando este camino y sin duda son cositas que vamos cargando sobre nuestras mochilas. Quiero remarcar un agradecimiento especial para quienes tienen un interés particular y sobre todo muy sostenido en llevar a cabo estas actividades, sobre todo que tienen un efecto muy positivo en los estudiantes, que impulsan y enriquecen nuestra formación. Aquí tengo que hacer una mención categórica para el Instituto de Investigaciones Sociológicas, que siempre está en la parte logística, organizando y proponer actividades y sin duda también para Mario Murillo, que ha sido promotor de esta actividad desde sus inicios. Entonces, bueno, como sabemos todos, estas actividades encuentran cabida, encuentran impulso en quienes aceptan venir acá con el único objetivo de compartir sus aprendizajes con nosotros. Así que también de parte de los estudiantes, quiero remarcar un agradecimiento especial para Rosana, que aceptó venir hoy. Y bueno, sin más preámbulos, creo que podemos dar inicio a la conferencia. Muchas gracias. Bueno, gracias Raúl, Lian. Vamos a empezar hoy. Estamos en nuestro, es la tercera sesión de este año, del quinto ciclo ya de este ciclo de conferencias, como hice mi investigación. Y es realmente un privilegio, un lujo para nosotros contar hoy con Rosana Barragán en la conferencia. Les decía que es la tercera sesión. Empezamos con Silvia Rivera Cusicanqui, después Vicky Ayllón y hoy Rosana Barragán. Y es muy interesante que tres presencias tan importantes del campo intelectual boliviano hayan formado parte de este ciclo, este año. Voy a presentar rápidamente a Rosana, después las características centrales de su conferencia y por último la metodología de las preguntas. Rosana Barragán es historiadora con un doctorado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Ha sido docente de Sociología e Historia en la Universidad Mayor de San Andrés, investigadora senior del Instituto de Historia Social de Ámsterdam y actualmente forma parte del CIDES-UMSA. Dirigió la revista del PIEV y estuvo de directora del Archivo de la Paz, además de haber trabajado durante mucho tiempo como investigadora senior en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam. Entre su nutrida obra voy a descartar algunos libros esenciales, yo diría, y muchos ya clásicos en el campo intelectual boliviano, sobre todo Espacio Urbano y Dinámica Étnica, que además ha sido seleccionado como uno de los 200 libros más importantes por la Biblioteca del Bicentenario, Indios, Mujeres y Ciudadanos de 1999, Asambleas Constituyentes, Ciudadanía y Elecciones, Convenciones y Debates, del 2006. Un libro que circula todavía muchísimo, que es la Guía de Procedimientos para Proyectos de Investigación con el PIEV. Y también, entre otros, está el The Bolivian Reader, History, Culture and Politics, editado con Sinclair Thompson y Javier Albo, y Potosí and the World, compilado con Pablo Sagalski. Entre sus artículos recientes destaca Ladrones, Pequeños Empresarios o Trabajadores Independientes, Cachas, Trapiches y Plata en el Cerro de Potosí en el siglo XVIII. Hoy, en esta presentación, Rosana va a reunir una serie de experiencias y trajines en la búsqueda de textos escritos en archivos y, ante todo, la elección, procesamiento, análisis e interpretación de algunas fuentes importantes en torno al tema de la ciudad, con particular énfasis en la paz. Rosana se va a centrar en tres tipos de documentos, los padrones y las revisitas, los procesos judiciales y los censos del siglo pasado. A partir de todo esto, incluyendo los censos y la reflexión sobre sus categorías, Rosana va a desarrollar una reflexión sobre cómo trabajar con estas fuentes que a veces son tan tan inasibles y fugaces, por decirlo así. Entonces, Rosana va a compartir una conferencia entre 30 y 40 minutos y después vamos a tener una ronda de preguntas, a partir de preguntas en sala, pero también si es que recibimos alguna vía Facebook, que esto se está transmitiendo en directo. Entonces, sin más que decir, sí quiero, de nuevo, agradecerte profundamente, celebrar que estés aquí, celebrar que estén todos juntos para escucharte y te doy la palabra y gracias de nuevo. Bueno, muy buenos días. Es realmente un placer estar aquí y agradezco a Mario, agradezco a todas las autoridades de Sociología del Instituto de la UMSA, a la representante estudiantil, porque han hecho posible esta mi presencia. Me emociona estar aquí también porque no conocí este edificio y yo, de hecho, la primera vez que empecé a dar clases en Bolivia, después de haber terminado mis estudios, fue en Sociología. Entonces, ahí inicié toda mi carrera, diríamos, y fue terrible, porque me fobie, diríamos, con cientos de estudiantes. Y creo que después de eso fue todo un poco más fácil. Bueno, yo había pensado, voy a estar un poco entre esto, el PowerPoint, etc., porque quiero yo misma pasar las diapositivas. La idea inicial que había tenido era hablarles de la experiencia que tuve, como las otras personas lo han hecho en este importante ciclo de conferencias que auspicia el IDIS y Sociología, hablarles, decía, de este libro que se publicó en 1990, que se llama Espacio Urbano y Dinámica Étnica, la paz en el siglo XIX, y que se va a republicar, como decía Mario, como parte de la Biblioteca del Bicentenario este año. Pero luego, pensando, si soy estudiante, ¿qué quiero escuchar? De alguna manera yo decía, tal vez es un libro ya un poco antiguo, 1990, imagínense, aunque la versión va a estar reactualizada, pero igual, más bien hablarles y tratar de transmitirles la experiencia que es trabajar con diferentes tipos documentales. Entonces, esta charla está pensada así, he tratado de pensar en ustedes, de ponerme un poco en sus zapatos, y luego también lo que he buscado es hablar de aspectos de los que poco hablamos, ¿no? ¿Y qué, cuáles son estos aspectos? Primero, no hablamos en general de los archivos en que se encuentran las fuentes documentales, y yo quiero empujarlos un poco a ir a los archivos, porque la historia es lo que ha pasado ayer, entonces, los archivos no son sólo para los historiadores, los archivos son para todos, y la cantidad de documentación que se produce y producimos es enorme, y están ahí a disposición nuestra, entonces, es cuestión de que podamos utilizarlo. Tampoco hablamos, y ese es el otro problema, de cómo nos movemos en esos archivos, ¿no? Entonces, es como un misterio, que será un archivo, o sea, para la gente que no es historiadora, los historiadores no deben saberlo. Y, finalmente, menos aún nos referimos como investigadores a cómo interrogamos, cómo cuestionamos la fuente, cómo analizamos y cómo interpretamos esas fuentes que tenemos. Entonces, yo he pensado acá hablarles de estos cuatro puntos, al final me he dado cuenta que era bastante ambicioso, entonces, probablemente vaya mucho más rápido en algunos casos y menos rápido en otros, ¿no? En primer lugar, en el primer punto van a ser los archivos, algunas características, el segundo punto son los padrones y revisitas, que son ya un tipo documental preciso, para qué sirve, cómo lo utilizamos, qué hacemos con eso. El tercer punto, que va a ser el más largo, es el de los procesos judiciales, que es una fuente que, por un lado, abunda en Bolivia, y abunda en muchos países, y que se utiliza, y es utilizado por historiadores, por sociólogos, por todo el mundo, porque son relativamente accesibles y además permiten aproximaciones muy diversas. Y aquí me voy a referir, por ejemplo, para darles una mirada, cómo estos juicios se pueden utilizar o para la revolución del 16 de julio de 1809, o para analizar los divorcios y las relaciones de género en el siglo XIX, o, no es cierto, para analizar el tema de, un tema mucho más candente, más duro, más contemporáneo, que es el tema de la violación a las niñas y adolescentes alrededor del año 2004. Entonces, esto es mucho más contemporáneo. Y finalmente, me voy a terminar haciendo referencia a algunas características de los censos y sus categorías. ¿Ya? Bueno, aquí están los archivos. Estos son a mí particularmente donde me siento más a gusto y cada vez más. Es la parte que más me encanta. Es como iniciar un viaje en los archivos. Y una historiadora muy conocida que es Arlette Farge decía que los archivos son desproporcionados. Y lo son, porque no es algo que uno pueda tener control. Uno entra ahí y se siente abrumada, sobrepasada. Es una avalancha. Y en esta avalancha de documentación se encuentran justamente los trozos de vida de personas, de la sociedad, etc. Y estos trozos de vida a los que nos acercamos nos permiten, por un lado, pensar a la sociedad, analizar diferentes temáticas y problemáticas, pero también, ¿no es cierto?, renovar nuestros conocimientos y cuestionarnos incluso lo que tenemos como dado. Entonces, el archivo tiene eso, es un va y viene, es un cuestionamiento que nosotros hacemos a las fuentes documentales, pero el archivo también nos cuestiona. Y entonces, eso vamos a ir viendo paulatinamente. Las ciudades y sus habitantes obviamente producen cualquier cantidad de archivos. y aquí simplemente menciono algunos de los archivos para que se den cuenta de la magnitud y la riqueza y la variedad que hay, ¿no? Tenemos obviamente el archivo de la paz que es el más conocido, tenemos el archivo, distintos archivos del gobierno municipal, tenemos, imagínense, el archivo del cementerio en general, que es fascinante, o sea, como fuente documental, es increíble, porque incluso, por ejemplo, están ahí las causas de muerte y para hacer una historia, una sociología de la medicina o de cómo o dónde se entierran, es realmente fascinante porque además el cementerio se formó en 1831, me parece, y tiene un orden que seguía el orden de la sociedad, más o menos. Entonces, todo esto tiene archivo. Luego está el archivo eclesiástico, el archivo de la aduana, el archivo municipal, José de Trotendo Gutiérrez, este es un archivo justamente de José Luis Alberto Gutiérrez, aquí tenemos otros archivos de los colegios, por ejemplo, que son muy poco utilizados, o de los hospitales que recientemente he visto, por ejemplo, un libro en inglés que acaba de ser publicado sobre la atención a mujeres, etcétera, y diferentes temáticas, enfermedades, todo eso. Entonces, lo que quiero decirles es de que hay archivos que están a disposición, pero en todas partes, la propia universidad y este propio, el propio IDI, el propio instituto, ya son tres años que viene realizando esto, toda la documentación que está generando, y ahora se está haciendo una historia de la universidad. Cuando yo voy al edificio hoy, siempre digo, ¿qué hacen con tantos libros que están amontonados? No sé si han tenido esa experiencia de ir y ver montones de libros hasta en los pasillos, ¿no? Entonces, todo eso son libros que sirven, nos sirven justamente para investigar. Ahora, los archivos y gran parte de los archivos conservan documentación estatal y eso lo tenemos que saber de entrada, ¿no? Ya sea en el nivel nacional o ya sea en el nivel departamental. Y no es necesario conocer a Foucault para decir que los archivos son básicamente archivos de poder, ¿ya? ustedes ven, por ejemplo, aquí el organigrama, cómo está organizada toda la documentación de las archivioticas nacionales de Bolivia que es un verdadero lujo y realmente no pueden perderse esa oportunidad de ir a conocer el AVENB, ¿no? Pero vemos aquí, por ejemplo, que la parte colonial tiene lo que es la audiencia de plata, los cabildos, las cajas reales que diríamos serían por el Ministerio de Hacienda en nuestros términos o tienen también la República todos los ministerios. Entonces, esa es la organización de la AVENB y acá, por ejemplo, lo mismo más o menos se replica en el Archivo de la Paz, pero acá, por ejemplo, tienen cómo está organizado simplemente para que tengan una idea el Archivo de la Corte Superior, una partecita de la Corte Superior de Distrito de la Paz, de la Ciudad de La Paz y verán que tienen los juzgados de mínima cuantía, juzgados de trabajo, juzgados de familia, testimonios, planillas, etc. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Y es que tienen que conocer básicamente cuando se va a un archivo, lo primero que hay que preguntar es cómo está organizado. ¿Tiene guía el archivo? ¿Qué catálogos tiene? Porque hay que conocer básicamente el árbol, el organigrama de cómo se ha organizado el archivo y qué fuentes documentales tiene para saber qué cosas vamos a buscar, dónde, cómo y cuánto tiempo nos va a tomar. Eso es clave, porque no podemos entrar a un archivo con esta cantidad de documentación sin de alguna manera planificar nuestra estadía y qué es lo que vamos a hacer en ese archivo. Entonces, eso es clave. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta obviamente es que todos los documentos de los archivos en general, dado que son en gran parte estatales, están atravesados por su carácter estadocéntrico y patriarcal. Eso de entrada. Ahora, eso no quiere decir que no podamos utilizar esos documentos. O sea, estudiamos y de hecho, por ejemplo, los historiadores hablan de una metodología de leer la historia a través, ¿cómo se dice? A través del grano, creo que le dicen, o desde abajo. Entonces, ¿por qué? Porque ahí están todos los documentos que podemos estudiar y podemos acceder a distintas temáticas y también a distintos sectores sociales. Lo que sí es claro es que tenemos que tener conciencia también de que hay muy pocos archivos en toda América Latina que abordan explícitamente grupos sociales subalternos, podríamos decir, movimientos sociales, etcétera, porque la gran mayoría de los archivos son del Estado y pertenecen a todo lo que ha producido el Estado. Y ahí ven que, por ejemplo, en Argentina o Chile no es la diferencia, es 3% de sus archivos y esto puede saber porque hay censos de archivos y hay censos de archivos de todos los archivos de Bolivia. Ustedes entran a la página web, ponen censos de archivos en Bolivia y van a encontrar todos los archivos departamento por departamento, ciudad por ciudad. Ahora, este carácter estadocéntrico que se tiene en los archivos debe llevarnos también a reflexionar como investigadores porque es parte de nuestro deber, diríamos, de analizar lo que se visibiliza y lo que está más invisibilizado en los archivos y además a tener también una política mucho más proactiva y demandante como de nosotros investigadores y de nosotros estudiantes, académicos, etcétera, para demandar cierto tipo de hacer visibles cierto tipo de grupos sociales o cierto tipo de temas. Y aquí quiero mencionar el rol que tuvo por ejemplo el legendario Don Gunar Mendoza que ha trabajado 50 años en la Archiviblioteca Nacional de Bolivia y él hizo por ejemplo algo que yo cuando empecé a ser investigadora muy joven no me daba cuenta de la magnitud que tenía la decisión que él había tomado. Él hizo lo que se llamaba un fichero tierras e indios se llamaba otro mano de obra e industria minera. Esos dos ficheros lo que hizo en realidad son reunir todo tipo de documentación que había en todo el archivo en todos los fondos o sea en todo ese organigrama complicado todo lo que tenía que ver con tierras e indios gracias a eso y gracias a su fichero de mano de obra e industria minera yo creo que la historiografía boliviana ha tenido un salto cualitativo fenomenal a partir de los 70 o sea no podríamos explicar los cambios en nuestra mirada histórica sin estos dos ficheros que hizo Don Gunar Mendoza no existe sin embargo nada parecido hoy por ejemplo para el caso de las mujeres y lo cual me parece una verdadera barbaridad porque vamos a celebrar los 2025 ¿no es cierto? y no hay un cambio realmente radical al respecto y entonces en general en los archivos y ahí me trae una frase que además Silvia siempre recordaba lo que decía Ranajit Guha que los subalternos y los grupos sociales subalternos entran al archivo solo decía cuando se revelan cuando matan o cuando mueren o sea esto es un poco extremo pero les da una idea de que tenemos que cambiar el contenido un poco de los archivos y para eso se necesita un rol mucho más proactivo ¿no? y pasa también por nuestras propias instituciones ¿qué documentos estamos generando en nuestras propias instituciones y qué documentos podríamos coleccionar y pasa por revalorizar también cierto tipo de documentos bueno pasemos ahora a determinados tipos de documentos así aquí han tenido han debido tener tiempo de leer por ejemplo cuando estaba en la dirección del archivo biblioteca nacional dado justamente este carácter tan estadocéntrico hicimos una colección que la llamamos colección de movimientos sociales y todo esto inspirados obviamente por don Gunnar Mendoza de fotografías de artículos de audios por ejemplo de la radio de documentos de mujeres creando y del grupo de la familia Galán incluso hicimos también una cosa sobre fiestas o sea este tipo de documentos jamás hubiera llegado al archivo naturalmente como dicen los archivistas y en el léxico archivista dicen los documentos llegan naturalmente al archivo o sea hay que revelarse contra ese naturalmente ya esa es la idea los padrones y revisitas son unos documentos que también han sido muy accesibles y han sido puestos también en primera plana yo diría en los 80 70 y gran parte de los trabajos que se han hecho sobre las comunidades indígenas se basan en estos padrones y revisitas estos padrones y revisitas son recuentos de la población indígena tributaria de 18 a 50 años de edad que tenía que pagar el tributo y se encuentran estos padrones todos los del país para el periodo republicano en el ABNB en Sucre pero por otra parte también en cada capital departamental lo que es interesante es que también permite acercarse a las ciudades porque las ciudades han tenido comunidades y lo que se llamaban pueblos de indios en estos lugares en el caso de la paz es evidente la parroquia de San Pedro y Santiago de Chuquiabo se llamaba era un pueblo de indios aquí ustedes tienen un detalle del siglo XVIII y esto permite acercarse justamente a cómo estaba organizado y cómo se organizaba una comunidad estos son los padrones o sea una foto de más o menos cómo aparece esta es la parte más bonita diríamos de la carátula y como pueden ver ahí dice padrón de la parroquia de San Pedro y empieza a nombrar la parcialidad y los ailes y luego las personas los tributarios caciques y demás miembros aquí por ejemplo ven en la San Pedro y Santiago de Chuquiago de 1792 así estaba organizada la parroquia de San Pedro que era un pueblo de indios primero Colliana segundo Colliana Macolliana Cupi yo siempre cuando tomo los minibuses escucho Cupi Chamoco no sé qué entonces hay que increíble todavía existe todo eso estos ailes que eran ailes de la ciudad ¿no es cierto? en San Pedro y en Santiago los de Santiago venían además de las regiones y de los pueblos adyacentes diríamos eran mitimaes de la Yucarán Ipacasa Cupilupaca etcétera etcétera lo que ¿cómo utilizamos estos padrones? estos padrones son listas de personas es como a cada uno de ustedes estuviera listado con su nombre con su apellido con su pareja con sus hijos ¿no? entonces en términos demográficos no es posible utilizarlos para un análisis demográfico ¿por qué? porque hay que pensar ahí la fuente ¿cuáles son las características de esta fuente? esta fuente es tributaria es fiscal ¿ya? entonces ¿quiénes son los que pagan? los hombres los hombres de 18 a 50 ¿quiénes están subregistrados? todas las que son mujeres y niños están absolutamente subregistrados entonces no es una fuente para hacer análisis demográficos pero sí es una fuente para seguir al mundo masculino tributario por un lado y por otro lado para saber cómo ha cambiado esta organización ¿no? uno puede ver por ejemplo que aparecen de ahí aparecen por ejemplo originarios y forasteros la distinción tiene que ver con las migraciones aparecen hayos que desaparecen se fusionan otros aparecen haciendas en estos territorios entonces para eso son los padrones para ver evoluciones diríamos a largo plazo ahora pueden utilizarse de diversas y otras maneras por ejemplo Jimena Marina Sely ha estudiado algunos padrones del norte de Potosí para analizar y estudiar los apellidos que implican los apellidos en el mundo aymara entonces se dan cuenta que hay diversas maneras de estudiar un mismo tipo de documento como son los padrones con eso pasamos disculpen pero creo que tengo me he pasado o algo ha pasado en los procesos judiciales y voy a ir un poco rápido en algunas partes no se preocupen porque lo que me interesa más bien es mostrarles cómo uno se enfrenta a las fuentes al archivo qué hace con las fuentes cómo los procesa y qué conclusiones cómo uno llega a construir sus argumentos sus conceptos etc. en los procesos judiciales vamos a ver tres casos y me voy a detener mucho más en el tercero dado que son ustedes de sociología y les puede interesar más una cosa más contemporánea que más antiguo primero me voy a referir a 1809 a la revolución del 16 de julio de 1809 y la revolución del 16 de julio de 1809 y todo lo que sabemos hasta ahora sobre esta revolución se ha basado en juicios así de simple son juicios son procesos judiciales que se han seguido a los insurgentes y que fueron en primer lugar publicados por Carlos Ponce San Ginés y García en los años 1952-53 con la alcaldía municipal bueno cuando yo estuve en el archivo general de la nación en Argentina porque como dependíamos de la Argentina gran parte de la documentación o sea del virreinato de Buenos Aires se ha ido obviamente a la Argentina a lo que es Buenos Aires y está ahora en ese archivo y ahí estudiando sobre Potosí eso también uno tiene que tener esa mirada abierta a encontrarse y de repente a cambiar cosas de su investigación de su tema etc. es un peligro yo les digo es un peligro porque uno está de repente feliz leyendo algo que ha encontrado y claro encuentra cosas que jamás se hubiera imaginado que existían entonces toda una experiencia no, no les digo o sea es realmente una experiencia ¿ya? y entonces uno se va por ahí y después dice a ver ¿qué estaba? ¿qué estaba? ¿para qué venido? ¿y qué? leeré esto ¿no? entonces pero eso le da una riqueza también porque dice ay yo podría hacer una investigación sobre esto y voy a decir a mis estudiantes ay pero había habido esto entonces es una experiencia y cuando yo estaba así en Sobre Potosí me encuentro que y digo a ver ¿qué habrá publicado Ponce San Ginés sobre los de 1809? además que había el famoso estudio de nuestro querido amigo y colega Javier Mendoza la mesa coja que nos ha dejado cojos a todos entonces a ver ¿qué habrá publicado? entonces empiezo a buscar y resulta que en los ficheros nada más y me encuentro nada más y nada menos con una documentación de 10 mil fojas o sea más o menos 20 mil fojas ¿no? sobre 1809 y esto implica que todo lo que conocemos hasta ahora sobre el 16 de julio se ha basado ¿qué? en el 6% de la información que hay y existe que no está en Bolivia está en Buenos Aires es una cantidad de información fenomenal aquí ustedes ven estos son los cuadernos estos son las cajas ¿no? y claro uno abre una caja y se encuentra es así una cosa un paquete así de paquete de documentos y entonces uno tiene que ojear uno por uno para saber de qué se trata y acá por ejemplo con un grupo de investigación con Mariluzuz Roger Mamani Andrea Urucullo creo que no estoy olvidando de nadie hemos tenido que hacer una especie de inventario general primero por ejemplo entonces en esa caja la de la de arriba es una caja hemos encontrado la revolución de la plata número uno con moción etcétera etcétera y abajo otra pero eso es digamos lo de arriba es da una idea general de los legajos o sea de los documentos ¿no? y si uno tiene que estudiar un poco más está obligado también a veces a tener que hacerse un pequeño inventario para saber bueno con cuánta documentación tengo que trabajar y cómo voy a elegir lo que quiero ver o sea voy a leer las 10 mil hojas o las 20 mil fojas imagínense cuánto tiempo me va a tomar o sea tal vez ni mi vida me alcance yo siempre digo que me faltan vidas para entrar en los archivos ¿no? ya no es la edad ya vidas ¿no? entonces y aquí hemos tenido que hacer una pequeña digamos inventario y por ejemplo ahí ustedes tienen toma de declaración en la primera sobre lo acontecido en pacajes luego ahí tienen un diario luego tienen una proclama entonces yo simplemente si quiero hacer un trabajo tengo que elegir algo de esto y puedo por ejemplo elegir solamente las proclamas puedo elegir hacer todo una de nuestras las integrantes del grupo ha decidido por ejemplo que es abogada y además historiadora cómo se ha hecho el juicio por un lado y qué dicen las sentencias de los fiscales entonces una aproximación muy particular peculiar yo que hago historia más historia social yo me he interesado en ver lo que se llaman o sea movilizaciones porque hay toda una parte hay todos los libros de relacionados a Yungas y entonces en todo un legajo he ido viendo y leyendo digamos todo este legajo que había una serie de movilizaciones que se habían hecho en 1809 y claro entonces para entender qué había pasado hay que hacer esos cuadritos o sea esos cuadritos que ustedes dirán pues ya qué aburrido pero hay que hacerlo ¿no? y entonces poniendo el nombre el apellido el cargo el lugar y uno entonces se va viendo por un lado qué lugares han participado en las movilizaciones y ahora yo sí puedo decirles que han sido movilizaciones masivas ¿no? puedo decirles que han participado diferentes lugares y puedo decirles además que han participado caciques alcaldes pedaños de los lugares esclavos ¿teníamos una idea de eso sobre el 16 de julio de 1809? no ¿qué teníamos la idea de 1809? que era una revolución de las élites criollas bueno aquí sigue el cuadrito y nada más entonces aquí ustedes tienen por ejemplo una nota que se ha mandado al señor don Manuel Gemio capitán comandante de negros ¿no? entonces ¿y cómo se movilizaba toda esta gente? ¿cómo es posible que hayan movilizado tanta gente? está lejos de ser una revolución de las élites criollas y mestizas como se dice ¿ya? entonces esto está dando una nueva información pero no la podríamos saber si no nos adentramos en todas estas 10 mil fojas y hay que mirar y hay que ver etcétera etcétera pero el premio diríamos es grande digamos ¿no? pucha no sabía esto ¿no? ahora aquí por ejemplo se movilizaban unos dirán ah no pues pero esto se han movilizado por cooptación ¿no? los han cooptado han movilizado estas élites lanzas se han movido ahí ¿qué les habrá dado? y lo que se descubre también es que se han movilizado por distintas razones se han movilizado porque habían promesas y lanzas sí prometía liberación de la esclavitud hablaba perfectamente la Aymara prometía liberación de tributos pero prometía también cosas o había promesas muy pragmáticas de que se iban a saquear las haciendas más ricas de yungas que eran de las élites y eran de coca entonces era una promesa interesante pero había también otras cosas más abstractas como que se iba a terminar la pobreza y todos serían felices ¿no? distintos distintas razones por las que se movilizaba la población entonces todo esto por ejemplo permite afirmar muchas cosas pero aquí yo quiero mencionar que ya les he dicho es de que primero no hay dos movimientos separados Chiquisaca y La Paz es un solo movimiento articulado hay que hablar de una coalición de regiones ¿no? segundo no solo fue un movimiento de élites participaron indígenas participaron esclavos participaron de todo con 1809 empiezan realmente las guerrillas algo que también es nuevo y el otro punto es que la rebelión indígena estuvo muy presente en todo esto no pueden creer lo que estuvo presente la rebelión indígena en 1781 en esto sabía la importancia que había tenido y lo que había que hacer finalmente no menos importante es que se conformaron gobiernos propios ¿no? o sea se descabeza a todas las autoridades porque aquí lo que nos enseñan y la idea que tenemos esquemática caricaturesca es de que se levantaron el día de la Virgen del Carmen y lo votaron al arzobispo y lo votaron al intendente a la autoridad y listo no hubo un descabezamiento total de las autoridades eso sí fue un golpe realmente pero de todas las autoridades ¿no? y nombraron otros entonces hay una renovación es la primera vez de una experiencia de autoridades elegidas distintas digamos y no por el Rey otro es el tema de los divorcios que permite acercarse obviamente a las relaciones de género yo he ido a trabajar estos divorcios y aquí voy a ser muy rápida en el juzgado eclesiástico del arzobispado en el arzobispado de la paz es bastante difícil entrar pero merece la pena hacer el esfuerzo he estado meses ahí trabajando y me interesaba ver cómo se hacían lo que se llaman divorcios que tiene otro nombre porque no se hacía ante el estado o ante el notario civil sino ante el juzgado eclesiástico entonces me interesé sobre el proceso cómo se hacía cómo uno quería divorciarse y por qué entonces había sido todo un trámite que ni les cuento ¿no? uno tenía que y ahí se ve cómo el estado y la iglesia interviene uno tenía que acudir al juez de paz el juez de paz tenía que hacer el juicio famoso de conciliación ¿no ve? hasta ahora existe eso cuando te pegan hay que tratar de llegar a una conciliación ¿no ve? entonces ahí luego tenías que si no habías llegado a un acuerdo con el juez de paz podías recién acercarte al juez eclesiástico el juez eclesiástico decía ¿por qué no se avienen? vengan vuelvan en seis meses hacían amonestaciones en las iglesias que tenía que volver seis meses y recién podía empezar después de un año el juicio imagínense bueno es un corpus contrariamente digamos al de al de 1809 reducido son 111 casos me parece entre fines del siglo XVIII y fines del siglo XIX pero lo que llama la atención también es de que hay todos los grupos uno podría pensar que era tan restringido que solamente las élites acudían a este medio de separación pero no están también grupos populares grupos subalternos y hay casos realmente muy interesantes no voy a creo decir más tal vez algo así las razones que se aludía para la separación era la cevicia y el adulterio yo inicialmente pensé las cevicias son malos tratos extremos de obra ese es así se habla en la legislación malos tratos de obra no había la concepción de la violencia física malos tratos de obra y pensé al inicio bueno si uno quiere divorciarse uno debe decir bueno he tenido malos tratos para divorciarse pero no se ve efectivamente en los juicios que efectivamente no es solamente una estrategia digamos para aludir y obtener el divorcio que si ha habido digamos esos malos tratos en distintos estratos sociales los hombres de las élites además depositaban a las mujeres en el monasterio de la purísima concepción que era donde está ahí cerquita del museo nacional de teografía y folclor que lo han derruido hace años y ahí las depositaban porque se suponía que así tenían que mantener una vida honesta y no dedicarse al libertinaje mientras duraba el proceso y las mujeres de clases populares normalmente se mandaban a las panaderías o a trabajar a las casas de determinadas gentes entonces ese era básicamente lo que sucedía en estos juicios pero estos juicios son muy ricos dan para mucho yo misma he dicho quisiera volver a leerlos estos juicios porque otra cosa que sucede con las fuentes es que cuando hoy voy a leer yo de una manera y en un año o en cinco leo de otra parte y me fijo en cosas que no me había fijado ¿por qué? porque uno va a la fuente no en abstracto uno va con habiendo construido su objeto de estudio con preguntas a la fuente la pregunta le interroga quiere saber cosas etcétera entonces eso es lo que permite digamos la fuente y por eso es que uno tiene distintas respuestas se encuentra en la fuente cuando se va en distintos momentos y aquí voy a detenerme un poquito más porque he pensado que ustedes son de sociología y esto les puede interesar son cosas más contemporáneas son los procesos sobre violaciones a niñas y adolescentes esto fue un tema bastante duro y difícil que lo realizamos además con Jorge Delvich y Carmen Solís cuando ellos eran todavía estudiantes de maestría y llamamos este trabajo la violación como prisma de las relaciones sociales etnografía y hermenéutica de la justicia y aquí otra vez la base de todo el trabajo fueron los documentos judiciales y los expedientes ¿ya? ahí arriba ustedes ven un poco cómo fue nuestra conceptualización ahora no no interesa pero quisiera mostrarles los capítulos que teníamos que les da una idea de lo que permite hacer que permiten hacer estos documentos nosotros por ejemplo nos preguntamos a ver trataremos de entender cómo es la territorialidad de la justicia en este país ¿alguien me entiende cómo funciona eso? o sea ¿cuándo dónde están los juzgados de instrucción los tribunales de sentencia cuando se acude digamos a la corte superior de distrito a la corte suprema los distintos pasos etcétera y eso es súper interesante porque por ejemplo hicimos mapas y se puede ver claramente enormes regiones que no hay nada entonces se supone que todo eso es tratado por la sociedad o sea por las comunidades por los pueblos etcétera etcétera o sea que esa justicia está en sus manos ¿no? por otro lado vimos también fuimos de la legislación a los registros hicimos una etnografía de los casos de violación vamos a entrar a algunos de estos puntos y a los tiempos de la justicia y también acercarnos ¿no es cierto? a todo este mundo de la violencia y la violación ¿no? de los argumentos los universos de la violencia entonces fue muy difícil leer estos expedientes realmente era había que prepararse psicológicamente para leerlos pero realmente era increíble lo que te permite analizar de la sociedad y de la situación y toda la problemática al respecto esta cosa que yo les he hablado la hermenéutica de la justicia tiene fuentes bien concretas o sea ahí ¿no? o sea bien concreto ¿qué son? libros de actas de la policía por ejemplo así de simple así de terrenal ¿no? entonces ahí teníamos que ver las denuncias que se presentan en la PTJ y en distintas instancias y tuvimos que hacer otra vez no se va ahí al archivo así sin nada en la cabeza sino uno tiene que ver analizar su fuente ¿cómo la voy a procesar? ¿cómo la voy a leer? voy a tomar notas voy a hacer un cuadrito voy a traer una hoja Excel para anotar todas las denuncias que se hacían con fecha hora quién es quién será el demandante el demandado etcétera luego los registros y expedientes del Ministerio Público del Juzgado de Instrucción del Tribunal de Sentencia ahí hicimos dos fichas también para y una de las fichas por ejemplo que fue muy importante es la cronología del expediente es decir cómo se va es decir se entrega este papel hoy día eso también se podría hacer en la universidad una vez he pensado que podía hacer con todos esos los numeritos cuánto tiempo tarda para que te respondan en la universidad y cómo va a distintas instancias con el famoso que se llama el SINTE bueno es lo mismo pero había que hacer con mucho detalle ¿por qué? porque nos habíamos uno de los temas que se dice es la retardación de justicia entonces queríamos saber dónde estaban los cuellos de botella dónde se trancaba cuánto tiempo tardaba entre un procedimiento y otro entonces para eso era fundamental tener esta cronología luego fuimos a las fichas de denuncia de las defensorías y a los expedientes de la Corte Suprema de Justicia y eso que nos permitió digamos como ven hay un análisis una aproximación que ha buscado cosas más cuantitativas y otras más cualitativas en lo cuantitativo por ejemplo vimos que el 60% de las violaciones eran a menores de 14 años eso es enorme e incluso el 9% es a menores de 5 años es espeluznante y gran parte del mundo de los violadores tiene 20 años o más que la víctima además y esto se sabe también gran parte son familiares y conocidos es un mundo de desconocidos entonces toda esta violencia y esta violación está en las casas está en los hogares está alrededor nuestro luego tuvimos que analizar y conocer bien todo el tema de la legislación para analizar el expediente entonces ver por ejemplo la primera etapa la segunda etapa y hacer también el seguimiento de los casos hay que hacer todo un seguimiento de los casos porque ustedes tienen expedientes un montón de expedientes bueno pero en que han terminado esos expedientes entonces hay que hacer un seguimiento cuantos tienen sentencia cuantos han tenido sobreseguimiento que es cuando no hay evidencia cuantos han sido abandonados y lo que se ve por ejemplo es que 60 70% de los casos son abandonados pero son abandonados por arreglos y se pueden percibir los arreglos que hay por detrás ¿no? pago de pensiones una cosa así pero es un mundo impresionante y luego vimos también los tiempos de justicia ¿no? en cada etapa y en la Corte Suprema por ejemplo el caso de una niña de Tarija había durado 5 años 5 años el caso y se puede ver ahí todas las etapas es un mundo brutal luego analizamos y nos preguntamos ok si no si no todos los casos llegan a la justicia por un lado ¿qué hace que uno llegue a la justicia? ¿qué hace que estos casos se denuncien? es lo que hemos hablado hemos llamado ¿no es cierto? del silencio al habla ¿qué ha permitido que se verbalice esto? entonces eso implicaba leer los expedientes de una manera particular ¿no? buscando en qué momento se da y qué se aduce y en muchos casos por ejemplo pudimos ver que era porque las hermanas mayores veían que estaba sucediendo lo mismo con las hermanas menores en otros casos hemos visto como el bien que se preserva es la del hombre ¿no? entonces una señora y las mujeres son cómplices en esto que dice bueno yo no puedo perjudicar a mi hijo que es casado ¿no? entonces cosas así que salen en todo esto entonces le da a uno una idea también del mundo de violencia en el que vivimos ¿no? y la violación es una parte es una expresión de ese mundo de violencia bien familiar y bien cotidiano bueno con esto voy a pasar a la última parte que son la de los censos un tema menos escabroso bueno no sé en qué se convertirá ¿no? bueno lo interesante sobre los censos y me gustaría aquí recordar es que los censos que la descripción la estadística y análisis de la población se han considerado desde fines del siglo XVIII como parte ¿no es cierto? del del conocimiento científico es la manera en que se puede hacer políticas científicas de la población ¿no? José María Dalense decía que las estadísticas eran las antorchas del gobierno o sea esa es la parte bonita digamos de ver los censos de esa manera y dos ejes han sido claves en la existencia de todos los censos no sólo en Bolivia sino en América Latina y en el mundo uno la descripción de la población de acuerdo a razas y dos de acuerdo a ocupaciones obviamente hay otras descripciones también pero yo quiero mencionar estas que han sido dos de las más importantes la de razas ¿no es cierto? esto surge desde fines desde principios del siglo XVIII y aquí tienen una lista de ilustres de ilustres intelectuales ¿no es cierto? desde Linneo Kant Jefferson George Courier etcétera que hablan y están clasificando y piensan el mundo en razas ¿no? en razas además en las que hay unas superiores y hay otras que son inferiores en el siglo XIX la descripción de la población en razas es increíble y claro esto nos llama o sea nos puede llamar la atención en Bolivia está esta descripción de razas pero hay que pensar también que en Europa es el momento en que el colonialismo también se está expandiendo ahí siempre yo tenía un problema porque nosotros cuando hablamos de periodo colonial hablamos de lejos ¿no? siglo VI, XVIII en Europa cuando hablan de periodo o sea de colonialismo están hablando del siglo XX de fines del siglo XIX principios del XX entonces los países africanos se han liberado recién en 1950 40 60 entonces claro había toda una producción además ligada justamente a esos procesos coloniales tardíos diríamos de descripción y análisis de la población en estos términos por ejemplo el término indio traigo esta colación ahora que me estoy acordando fue utilizado era utilizado para todo el mundo incluso en el África entonces eso viene parece de digamos de los países de América y se utilizaba indio hasta para los judíos creo entonces es súper interesante cómo han viajado también esas categorías y esas conceptualizaciones ahora en el caso de Bolivia si vemos los censos estas son las categorías que aparecen entre 1846 y 1950 si ustedes ven primero ahí tenemos la blanca y la mestiza o sea están contabilizadas entonces fíjense cómo tenemos que ver yo haría un error si pongo esto como diríamos blancos indígenas y mestizos porque me estoy privando de analizar las categorías que se utilizaban en distintas épocas por ejemplo acá blanca y mestiza aparecen juntos o sea es una sola categoría en 1846 y va hasta 1854 la blanca en cambio aparece a partir mucho más explícitamente diríamos y además de manera individual a partir de 1900 y aquí se desliga de la mestiza entonces es como un proceso de reinvención yo le he llamado en algunos casos de lo mestizo recién entre 1900 y 1950 porque antes andaban juntos y luego los indígenas que si eso aparecen a lo largo del tiempo pero aparece otro grupo que no son indígenas y que son los famosos indios y tribus y estos son otros estos no son los de occidente estos son los de oriente son de todo el mundo oriental que aparecen también como neófitos como cervícolas y no sometidos entonces todo esto es súper interesante pensar cómo estaban cómo han utilizado estas categorías y claro uno se pregunta hoy tenemos la posibilidad de elegir supuestamente nuestra descripción ahora eso de elegir es bastante limitado en todas las categorías porque es el estado que nos al final nos pone estas categorías de una y otra cosa ama de casa inactivo no trabaja o trabaja no entonces el que ha buscado trabajo hace dos meses creo que aparece como trabajador o como población económica en fin no conozco más los censos más recientes bueno entonces pero no había maneras un poco de definir muy claramente quién era indígena quién era mestizo y quién era blanco eso es lo increíble una sociedad tan digamos que ha utilizado el darwinismo social una sociedad que ha estructurado ha pensado la sociedad en términos de raza pero no tenía criterios claros para definir quién era quién entonces hemos cruzado se cruza entonces hay ocupaciones con razas y se obtienen cosas interesantes y esto antes de que aparezcan estas categorías como ama de casa que en lugar de revelar cosas creo que encubren cosas y aquí por ejemplo vemos en el caso de de las ocupaciones según razas en la rama artesanal en La Paz en 1881 que la mayoría de los que son carpinteros chicheros costureras hilanderas cuboneras son mestizos y si uno va a la rama de comercio encuentra una cosa también interesante por un lado en el título comerciante que se utilizaba o sea la categoría comerciante se utilizaba tanto para blancos y gran parte para blancos como para mestizos entonces la única categoría que están juntos pero luego hay términos y categorías que son explícitos para ciertos grupos y no para otros entonces por ejemplo chifle regatona gatera son fundamentalmente mestizas es gente calificada en el censo como mestiza déjenme respirar un ratito que no me estoy olvidando nada entonces resulta que los grupos populares urbanos son mestizos entonces cuando hablan de los mestizos como de las élites criollas o mestizas es un sin sentido histórico porque los mestizos aquí son grupos populares son lo que hoy día llamaríamos aimaras urbanos esos son los mestizos del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX entonces hay una reinvención de lo mestizo que es mucho más tardío y finalmente quiero mostrarles este cuadrito que si se fijan es la evolución de la población de Bolivia entre 1848 y 1900 y simplemente quiero señalar que se fijen en el caso de Cochabamba y en el caso de Chuquisaca en el porcentaje es decir en la si se puede aquí en este porcentaje entonces vemos por ejemplo aquí que en Cochabamba la población el porcentaje de indígenas o indios a veces se llaman en los censos era de 15.68 pasa a 22 en 1900 y pasa a 75% en 1950 y en Chuquisaca es algo similar de 34 a 36 y a 70 entonces claro ustedes ¿qué ha pasado? o sea aquí todos se han vuelto o sea Cochabamba y Chuquisaca se ha vuelto más indígena los indios pueden imaginarse cualquier explicación han tenido más hijos los indígenas primera explicación rápida ah no es que no no es eso ha habido migración ah de repente pero no hay nada ni hijos ni migración es simplemente una manera distinta de conceptualizar a lo indígena el indígena antes hasta 1900 básicamente es el indígena tributario que paga de estado su tributo y está exento del servicio militar después de 1900 es el que empieza a ir al servicio militar y ya no es solamente el tributario indígena sino es el campesino el que está ligado a la tierra entonces aparecen mucho más y empieza a haber un sinónimo entre indígena y campesino y de hecho las instancias estatales que se fundan va a ser justamente el Ministerio de Asuntos Indígenas y Campesinos entonces hay esta equivalencia entre indígenas y campesinos ¿cómo nos cambia y esto nos interpela? hablamos de que en 1950 hay el mestizaje en 1950 claro han construido el mestiz o sea en plena época de 1950 y del MNR lo que ha sucedido es una reindianización del país eso es lo que nos muestran las fuentes en esta cosa de va y viene de mirar pero ser también capaces de que estas fuentes nos interpelen tener también una estructura más o menos abierta y ser capaces de escuchar que en lugar que sea un colega que nos está interpelando son las propias fuentes que nos están diciendo oye mira lo que tú estás pensando no va o sea lo que te han enseñado no es así a ver mira qué cosas más hay por detrás bueno yo con eso quisiera terminar y más bien escuchar sus comentarios ver qué inquietudes tienen me interesa saber también por dónde van sus preguntas para entender por dónde están también sus intereses porque estamos pensando hacer un nuevo libro siguiendo la guía de formulación de proyectos de investigación que este es guía de formulación de proyectos de investigación pero este no sería guía de formulación de proyectos de investigación sino sería una guía o una aproximación para investigar un poco hablar de las fuentes hablar cómo analizamos de las fuentes de alguna manera aquí solamente les he hablado de mi propio trabajo porque esa era la idea pero en este libro no se hablaría sólo del trabajo mío sino de cómo los investigadores utilizan sus fuentes y qué hacen o sea un poco visibilizar estas cosas que cuando uno es joven no tiene ni idea cuando uno está empezando y ahora qué hago entonces cómo qué hago cómo utilizo este papel este documento este mapa etcétera muchas gracias muchas gracias estimada Rosana ha sido una conferencia genial muy fecunda y muy interesante entonces en primer lugar voy a abrir la ronda a preguntas del auditorio mientras vemos también si hay preguntas desde el Facebook Rebeca bueno me ha parecido muy interesante muchas gracias también por darnos toda esta exposición creo que como estudiantes es importante que justamente se visibilice en cómo utilizar los archivos en mi caso ahorita estudié en segundo año de la carrera y no tenía la más mínima idea de que se podía hacer todo este tipo de cosas pero lo que quería saber es cómo tú por ejemplo has mencionado que entrar al archivo del arzobispado ha sido difícil y quisiera que expliques más o menos cómo es esta experiencia y cómo nosotros podemos hacer para acceder a distintos archivos que no son tan visibles o tan accesibles como el de la paz por ejemplo gracias a ver bueno primero hay que reconocer qué archivos hay esa es la primera luego cuál es tu tema y dónde sería conveniente trabajar a veces el tema y dónde es conveniente trabajar están bien casados porque si quieres hacer divorcio en el siglo XIX tienes que ir al archivo del arzobispado no hay otro ahora el archivo del arzobispado de la iglesia es el más difícil de acceder porque en general están cerrados entonces ahí Dios hizo ayuda ¿no es cierto? yo he ido varias veces porque en esa época incluso estaba en la catedral yo salía de mi casa y decía a mi pareja estoy yendo donde el señor de la catedral y era literalmente iba donde el señor de la catedral porque el archivo estaba en el último piso ahí en la pajarera de ahí arriba pero es bien difícil entrar y he visto hace un par de años volví y ya no tiene un lugar realmente donde trabajar entonces no tengo ya la experiencia digamos del arzobispado pero una cosa es insistir mucho insistir mucho y otra cosa es también respaldarse en todo lo que puede haber de información de censos etcétera entonces ustedes van con una hojita impresa digamos de los censos que hay en La Paz y dicen aquí dice en el censo no sé qué en internet de que hay este archivo está accesible esta es la página web esto y esa es una manera ahora el gran problema con los archivos salvo escasas excepciones es de que uno está a la merced de los archiveros es terrible o sea les digo eso es terrible porque te miran sí para qué está viniendo porque en realidad les das trabajo para qué está viniendo pero para qué quiere hacer muchos por ejemplo te toman el pulso y si vas frecuentemente y los molestas todos los días te puede estar haciendo amigo y entrar y aquí funciona como la ciudadanía en este país por favorcito porque no es hay que rogarse o si tienes un gremio detrás importante y vas con tus pancartas son las dos formas pero hay que insistir yo digo que hay que demandar entonces por ejemplo a los hospitales vayan demanden por ejemplo el libro de Carmen Solís que ha hecho sobre campos en revolución que se está se acaba de publicarse es un libro muy lindo ella ha utilizado los expedientes de reforma agraria eso es la fuente de su trabajo eso es lo que le ha permitido decir cosas que hasta ahora no se habían dicho sobre la reforma agraria pero ha tenido que ir pedir por papel rogarse trabajar en una esquinita etcétera etcétera y es así o sea si uno pero uno tiene que hacerlo porque si no es la comodidad del resto en la universidad en los ministerios en cualquier lugar porque toda instancia y toda institución tiene papeles la PTJ el 101 todos ustedes mismos a ver en todos los lugares donde trajina ahí van a encontrar archivos ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? allá Bueno muchas gracias primero por la presentación me ha parecido muy interesante y bueno yo tendría dos preguntas una que sería de estos de los casos que son más antiguos como los de 1809 que nos mencionaba lo que yo me preguntaba es cómo podemos verificar digamos si nos podemos asegurar en algún momento de que vamos a ver la situación totalmente objetiva porque los archivos que recibimos están hechos desde cierta percepción digamos desde cierto lugar y cómo podemos filtrar o cómo podemos no sé intentar ver objetivamente la situación esa sería una pregunta y la segunda que es un poco más así como algo curioso digamos es que nos mostraba las notas de los archivos y no entendía yo la letra así para serles sincera y cómo es que podemos no sé o sea cómo se entiende la letra totalmente de los archivos y si es que esto puede llegar a pergiversar de alguna manera la información que vamos a escribir yo les decía que los archivos están atravesados por el Estado son miradas digamos bastante hegemónicas en muchos casos etcétera pero no por eso hay que creer por un lado que todo está así por ejemplo si tú vas a un juicio muchas veces lo que encuentras es que la gente está expresando lo que sucede en la cotidianidad entonces dice alguien por ejemplo yo estaba en la caja del agua cuando he visto pasar un grupo de gente que estaba bailando y estaba tirando piedras entonces esta fiesta la hacen todas las 2 de mayo en la ciudad de La Paz y es un salvajismo que se continúa haciendo hasta ahora ahí tienes una información riquísima que no le han preguntado pero el señor ha dicho que estaba ahí viendo no sé qué y te enteras eso no está controlado entonces hay cosas que por un lado no están controladas no tenemos pues estados panópticos diríamos y particularmente por favor en Bolivia o sea yo en general soy no hay un estado panóptico y así eso es así no o sea será en Holanda donde tú das tu dirección y ya saben todos tus datos hasta de tu pasado pero aquí no entonces entonces es posible acceder a todo eso con los cuidados que hay que tener pero no se olviden también que el gran microhistoriador el que ha hecho el queso y los gusanos Ginzburg ha hecho su libro en base a los trabajos a los juicios de Inquisición entonces hay que saber leer también contra el grano hay que saber interrogar a tu fuente y saber qué está atravesado por ese tamiz ahora indudablemente hay esos tamiz si tú vas y quieres divorciarte y de repente aludes razones que están en la ley de repente no son las que realmente te están llevando a eso pero vas a aducir eso entonces hay que saber mirar las fuentes e interrogarlas pero es accesible a todas las temáticas y a todos los grupos y la otra cosa es la letra bueno la letra aquí tengo a Laura que está sentada a tu lado que es un especialista en la letra del siglo XVI entonces esa sí que es infernal esa realmente es infernal pero esta letra que les he mostrado es del XIX entonces es mucho más accesible y si es del XX es mucho más accesible es como leer las notas de tu amiga digamos entonces claro te va a costar pero le agarras también así y luego ya como que hay una vas aprendiendo obviamente hay curso de paleografía etcétera pero esto ya es más para la gente que quiere leer cosas más antiguas gracias muchísimas gracias doctora Barragán un grato por hacer poder escucharla y verla también cuando yo tenía interpelaciones más personales en relación a la exposición una en el sentido de los límites que asumimos los que somos sociólogos sociólogas en el uso de estas fuentes o sea quien nos restringe a nosotros a no acudir a este tipo de fuentes o sea cuáles son las barreras formales que me limitan a mí en la formación sociológica a no utilizar los archivos los padrones los procesos judiciales los censos etcétera 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 entonces ¿qué es lo que tenemos? tenemos una formación con una tendencia cualitativa o cuantitativa más contemporánea o sea entonces conocemos muy pocos sociólogos en el caso de Mario algunos más que utilizan ¿no? entonces este tipo de recursos entonces ¿cuáles son los límites? yo creo que los límites parten de nuestra misma formación la compañera preguntaba por ejemplo sobre el tema de las letras ¿cuántas cosas podrían ser la formación misma en el tema del manejo de estos recursos? yo creo que es un tema vital de que en la carrera no estamos tal vez orientando también digamos como una posibilidad de manejo de estos recursos que son abundantes que son existentes bueno alguna vez usted decía por eso de que tenemos casi una cultura archivística muy interesante que va desde la familia ¿no? el álbum de archivos que maneja el mundo subalterno desde guardar no sé pues sus facturas de consumo de luz y agua sus recibos el tener un archivo fotográfico que hoy día yo siempre digo hoy día los jóvenes disparan a cada rato las fotos deben tener 10.000 15.000 fotografías pero no tiene ninguna tangible como la que tiene un abuelito un abuelito su álbum de fotografía entonces en ese sentido yo creo que las condiciones de posibilidad de utilizar son amplias seguramente el tema formativo etc. si falta el tema de los archivos rurales los archivos etusiásticos sabemos el papel que ha jugado la iglesia católica muy trascendental en la acumulación de nuestra memoria histórica también están ahí ¿no? entonces lo único doctora gracias nuevamente agradecerle era sobre las políticas de archivo en el país ¿no? ¿cuáles son las políticas de archivo que tiene el Estado bolognano? bueno puntualmente un lado doctora gracias bueno mi charla justamente hablando con Mario era esa ¿no? o sea un poco Mario me dijo sí que bien que les hables de archivos porque hay que empujarlos a los archivos creo que es esa la idea de esta charla ¿no? que ha sido que me han planteado los de sociología justamente empujar porque todo lo que hacemos estamos haciendo archivo estamos haciendo documentación ¿no? yo me acordaba por ejemplo en los años 80 y debo reconocer que he hecho una barbaridad pero yo tenía una libretita donde anotaba todas mis compras cada semana en la época del UDP y una vez he votado esa es mi y después he dicho qué barbaridad ¿no? qué barbaridad cómo he votado ¿no? entonces siempre ahora tengo mucho más cuidado de pensar diez veces qué es lo que voy a guardar y qué es lo que voy a votar entonces todos tienen que pensar a ver esto o sea imagínense o sea las cosas subían de un día para otro de una semana para otra ¿no? y ese era datos de una economía familiar que iba todas las semanas y todas las semanas subía seguramente cinco veces o diez veces más entonces por un lado como dices todos creamos y todos tienen sus pequeños archivos lo malo es que cuando muere alguien un viejito a veces todos los votan ¿no? todos votan y por ejemplo la correspondencia es tan rica la correspondencia y la correspondencia en general la vota y esta es una fuente una de las fuentes más ricas yo diría porque es más personal más íntima ¿no? y se vota entonces yo creo que por un lado y la otra es que tenemos que empujar a estos archivos a que nos abran empezando por por lo que está más cerca hasta lo más grande quieren hacer un tema vayan al archivo empujen pidan demanden carta de la universidad del instituto no sé qué pero pidan porque si uno tiene una actitud pasiva nunca logra entrar para los archivos salvo los establecidos y que tienen reglas y normas bien claras ¿no? pero muchos de ellos no te dejan ¿no? y no quieren que entres porque ya digo es una incomodidad para ellos y es trabajo y además son los últimos las últimas colas de ratón generalmente que los ponen ahí como archivistas muchas veces no tienen tampoco la formación respecto a las políticas de archivo bueno habrá que preguntarle a nuestro colega director de la fundación del banco central sobre las políticas de archivo él es uno de los líderes de los archivos pero lastimosamente yo no he visto en las últimas décadas muchos y grandes cambios ¿no? por un lado por ejemplo es bien preocupante de que es más fácil hacer la historia del siglo XIX del XVII del XVIII del XVI que del siglo XX es mucho más fácil ¿por qué? porque toda la documentación hasta 1900 mandaban de todos los departamentos a Sucre con la guerra civil el cambio de capital la documentación se ha quedado en los ministerios entonces van por ejemplo a mí me interesa el tema de trabajo he ido al ministerio de trabajo nadie me quiere dar razón hoy de qué hay en el ministerio de trabajo cuál es su archivo cómo funciona qué es lo que se ha quemado porque quemaron en una movilización no hay no hay un lugar que centralice toda esta documentación pero esto también pasa incluso yo diría dentro de la propia universidad yo ya les he dicho la experiencia de ir al edificio hoy y ver los libros así amontonados en los pasillos ¿dónde van esos libros? ¿no? y se vende además papel para hacer papel higiénico ¿no? y te cambian entonces es un problemón este de los archivos sobre todo para el siglo XX y ahí sociología creo que debería tener un rol súper activo ¿no? porque es una barbaridad lo que sucede con los archivos unos se destruyen por omisión y por falta y otros porque hay que hacer desaparecer también los papeles ¿no? entonces por ambos lados hay un par de preguntas del Facebook que en realidad es de una persona que probablemente ya las has tocado el tema pero a partir de la pregunta de las primeras preguntas pero David Terrazas dice si en el marco de la hegemonía de la información del Estado como productores de datos ¿qué validez tienen esos datos hoy en día? y si podría sugerir alguna bibliografía sobre ocupación según Raza bueno me he referido ya a los archivos y no hay más hegemonía en los documentos que la hegemonía que la que tenemos ustedes y yo hablando o sea nosotros estamos atravesados por discursos también del Estado es la misma que encontramos en los archivos no es menor entonces no hay que pensar que los archivos como que son del Estado y están así súper controlados por favor no quiero dar esa impresión ni dejar esa impresión quiero reconocer que los archivos gran parte de los archivos son del Estado para decir que tenemos que formar archivos también de la sociedad civil pero que esos archivos del Estado nos sirven enormemente nos sirven o sea todo nos sirven ustedes mismos cuando hacen un trámite digamos de pago de impuestos o que se han divorciado o que quieren separarse van y terminan en un archivo haciendo un juicio entonces ahí están les controlan bueno hasta cierto punto pero no totalmente entonces lo que hay que tener cuidado es de interrogar a su fuente saber cuáles son los límites de esa fuente es como un periódico y su editorial la editorial de un periódico tiene una línea política generalmente pero ahí está la línea del periódico entonces si ustedes quieren contrastar de repente les interesa analizar la línea de ese periódico entonces se van a las líneas a las editoriales pero si quieren más bien ver otras cosas pues no está tanto a la línea editorial en otras noticias puede estar porque hay una selección pero no está tanto y si ustedes contrastan con otros periódicos pues tienen un universo mucho más equilibrado ¿ya? y la otra era ocupaciones y eso se ve en todos los censos agarren el censo de 1900 van a encontrar en el de 1950 creo que ya están agregados eso no estoy segura pero ya están agregados y yo la escuché a María justamente hablando una vez haciendo una entrevista con los censos y decían que el INE había hecho estudios al respecto no, nunca ha hecho el INE que yo conozca más bien antes colgaban más los censos que estaban que se tenían del pasado ayer anoche he tratado de ver los censos que están colgados del pasado y no he encontrado el censo de 1950 ni el censo de 1900 y por otro lado no hay tampoco muchos estudios obviamente hay informes de la cosa mucho más contemporánea entonces ahí pueden ver de las encuestas de hogares de esto del otro hay un montón en las páginas web de lo contemporáneo pero un poquito van más hacia atrás incluso creo que hasta el 70 y es difícil encontrar la información entonces hay que buscar también hay que buscar pero a veces uno va a un lugar y se encuentra más bien con algo que pum lo golpea a uno porque dice ay no había pensado qué barbaridad tanta documentación como no he pensado entonces hay que moverse y visitar distintas instancias yo diría esa es la mejor manera andar trajinar vean que hay y se van a encontrar con buenas sorpresas y la cuestión luego es tener tesón para insistir lastimosamente son justo las 12 y media hemos acabado exactamente como estaba planificado y además con un final muy genial o sea que gracias querida Rosana de nuevo gracias a todas y a todos y antes de terminar aprovecho para anunciar que la próxima conferencia va a ser de Eugenia Alier desde México de la UNAM es una historiadora que trabaja lo que ella llama la historia del presente y su vínculo con la memoria entonces los esperamos esta va a ser virtual los esperamos en la próxima sesión de cómo hice mi investigación gracias a todos a todas y hasta la próxima chao chao aplausos aplausos chau 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 Gracias.